Hablando de eso, quiero devalgar un poco. No se les hace incómodo lo que la generación Boomer tiene la costumbre de hablar con extraños como si fueran amigos, o sea que casual. Piensan que vivimos en un pueblito, que como los pueblitos todo el mundo se habla porque están chiquitos, o sea que como Batuc. Te digo porque el jueves cuando fui a ver que pongo las terapias del IMSS, me quedaba todavía como una... Fueron unos 20 minutos para que fuera la hora de la que tenía que ir, así que dije ni pedo. Vamos con unos tacos de cabeza aquí enfrente. Y voy acá, me lo sirve todo y me siento en una banca que tienen. Y se me sienta un viejito Boomer acá al lado y se quita el Kuroko, así que acostumbran a Jamaica nomás. Pero se me puso al lado, pues es como que este muy no sé que existía a la distancia por el COVID. Y luego me dijo, sabes joven, por allá a las cuatro cuadras hay unos tacos muy buenos y no sé qué, que la frigada. Y yo todo incómodo, acá nos agarré mi mochila y vi ese palado bien lejos. Y me dijo, ah, que fadoso, que por qué, tú todo te quieres acá practicar, no sé qué. Es que son boomers güey, están conscientes de que se van a morir acá y que sea como sea, necesitan hablar con alguien porque tienen miedo a Dios acá, saben que toda su vida es una puta miseria. Sí, o sea, pero o sea, mames, estamos al frente del IMSS, pues hay 30.000 carteles que dicen mantén la distancia. Y este güey, o sea, obviamente para comer, tengo que bajar el cura de boca, se quiere por sí, me siento bien expuesto. Y yo creo que se me siento un anciano al lado, es como de que, ¿por qué? Señor, hágase para allá. O sea, hasta me senté lejos, güey, donde está la carreta, o sea, pero obviamente que me vea el taquero, pues para que no me siga robando. Y ahí viene el viejito y pum, se me sentó al lado, como si no hubiera espacio. Capaz, y el viejito dice, ay, ojalá mis nietos me hablaran. O sea, y mi pregunta es, ¿quiere lograr hablándome el viejito? O sea, quiere que le diga, sí, señor, me gustan muchos obstáculos más, voy a platicar con usted. Y le voy a dar mi número de teléfono, ya que sé que usted no sabe usar el WhatsApp y nos seguiremos comunicando. ¿Tú crees? No tienen un concepto a la realidad, esa gente está distorsionado, pobrecito. ¿Tú crees que es justo el justificar de que ciegamente a los boomers acá, de que si hacen algo mal dicen, ah, es que está viejito, déjenlo? La verdad no estoy de acuerdo con eso, porque esa gente ha vivido más que nosotros, si hubiera tenemos experiencia y un panorama más grande de la vida que la que tenemos nosotros. ¿Qué pasa? Mámelo bien. A mí me recontra caga acá, que un piche viejito la caga, voy a hacer algo bien pendejo. Acá dicen, déjenlo, está viejito. No, está pendejo, señor, ese es el punto. Es que el pendejo y ya. Es que también el mayor problema de eso es que es un punto muy importante de lo que carece de México y es la falta de educación. O sea, esa gente, cuando nacieron, no había educación. Era como de que, mira, mi hijo, tú pasas la primaria cuando sepas leer que te ha trabajado a la fábrica hasta que cumpla 75 años. Jejejeje. Oh, 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 oh. Es lo pobre caca que hizo 75 años. Qué huevado de vida. Y, bonito, claro que sí, apá. No te hagas, doctor, porque esta gente no le saben. Tú sabes, apá. Claro, yo solo pasé la primera hasta quinto grado. Y mira Mira como andamos Y entonces por acá no tenemos sábana No necesitamos sábana Agradece que la casa es de adobe Y no de lámina Es de asbesto Acá la verga Se te derrumba una pared valista Se debe a eso, a la falta de educación Y también se debe a A la glorización de la religión Porque la gente O sea, ve en este mundo No voy a tomar tanta atención De todos modos, la eternidad está del otro lado